Al inicio de la temporada, un poco antes, perdón, de la temporada, nosotros presentamos un pronóstico de cómo consideramos, con los datos que teníamos en ese momento, de reservaciones, de vuelos de avión con líneas aéreas, de líneas de autobuses, cómo se iba a comportar la temporada. Y llegamos a una conclusión, a un pronóstico, de que íbamos a tener, o vamos a tener, más de un millón de turistas, con una ocupación arriba del 60% promedio en todas las vacaciones y una derrama económica de arriba de 4 mil millones de pesos. Ese fue el pronóstico. Y miren, en Acapulco, 645 mil, la ocupación de Acapulco en esta temporada arriba del 67% y una derrama económica de arriba de 2 mil 500 millones. En el caso de Ixtapa, 344 mil, casi 350 mil, 74% promedio y 1.400 millones de pesos de derrama económica. En el caso de Taxco, arriba de 43 mil turistas, 42% y 116 millones de pesos de derrama económica. El día 12, prácticamente amaneciendo 13, perdón, fue cuando tuvimos el accidente del Paso Express de Cuernavaca. Fue en la madrugada y déjenme decirles cómo se comportó, después del incidente del Paso Express, cómo se comportó la actividad turística en el Estado. Prácticamente unos días después, sin ser todavía, hay que recalcarlo, vacaciones, sin haber iniciado la temporada vacacional, así se comportó ese fin de semana. Tenemos el comparativo 2015, en donde tuvimos promedio 57%, pero el domingo, el fin de semana de ese del 16, ya en este año tuvimos arriba del 70% de ocupación hotelera. Repito, consideramos que fue una buena ocupación, tomando en cuenta que no eran todavía vacaciones. A pesar del incidente del Paso Express, ya estaba la nota nacional, ya estaba en todos los medios, televisión, radio, prensa, y el fin de semana siguiente, que fue el día 15, así se comportó la ocupación en el Estado. Y así se comportó, y ahí está la comparación con el año pasado. En Acapulco, 79% en el año pasado, en Acapulco, 2016, 82.5% en este año. 88% el año pasado, 89.6% este año para Ixtapa, en el caso de Taxco, 53.6% y 84.6% este año. O sea, tuvimos un incremento importante de 80% de ocupación el año pasado a 84.4%. Nosotros consideramos, con estos datos, que la temporada de verano empezó y empezó bien para el Estado de Guerrero. El lunes, este lunes, estamos y amaneció arriba del 67.8%. O sea, consideramos que es una buena ocupación, considerando que es lunes. Y Acapulco estuvo, amaneció hoy al 75.5%, Ixtapa 75.2% y Taxco 42.5%. En general, hoy, en Guerrero, estamos casi al 70% de ocupación. Repito, es lunes, es inicio de la semana, y consideramos que es una muy buena ocupación.